¡Y qué! Y eso puede significar que el siguiente episodio sea el final de temporada Porque tampoco quedan muchos partidos de liga, no hay tasa de Portugal Así que bueno, pues hoy veremos qué es lo que ocurre con la Champions Y si conseguimos al menos un resultado positivo Que nos echen no es bueno, evidentemente Pero teniendo en cuenta la magnitud del rival Teniendo en cuenta que nos vamos a enfrentar al Manchester City Caer eliminado por un gol, o incluso por dos O caer eliminado por la diferencia de goles, por favor La rueda de prensa, por favor O incluso caer eliminado por la diferencia de goles Puede ser algo positivo a pesar de la eliminación ¿Jeson Fernández? Pues Jeson Fernández es suplente, así que no va a jugar Nada personal ¿Queréis que el Benfica podría perder el próximo partido contra el Manchester City? Puesto que se les considera un equipo mejor No voy a decir que no Es que no puedo decir eso No podría decirlo Sí, es que sí puedo decir que existe esa posibilidad Puedo decir que los chicos jugarán bien O que al menos se intentarán jugar bien Pero es que la realidad es la que es ¿Estáis preparados para un partido difícil? ¿Nos preocupa hacer un buen partido? Sí, la verdad es que me preocupa más hacer un buen partido Que ganar Porque ganar Bueno Ganar Ganar es Es prácticamente imposible Seamos sinceros Pues con esto vamos a ir a enfrentarnos al City Vamos con nuestro once de gala Están todos listos Todos preparados Vamos a por el Manchester City Y en este partido en casa Hombre, pues Quizás podríamos ganar No No, y no hay que No hay que sentirse decepcionados Ni mucho menos Es que el City es superior Es que es muy superior el City Y es por eso que hemos perdido dos partidos Es que no hay más Hemos perdido 0-2 en casa Y nos queda una vuelta En la que, bueno Pues espero que al menos consigamos marcar un gol No sé Pero Es lo único que nos queda ya, ¿no? Conformarnos con marcar un gol al City Es lo único que nos queda en este momento Tenemos partidos contra Gil Vicente Y una semana hasta el siguiente Y si el equipo de título está bien que debería Vamos a enfrentarnos al Gil Vicente En este partido de la Liga Una Liga en la que tenemos 6 puntos de ventaja Ahora mismo el objetivo es ganar la Liga El objetivo es ganar la Liga Y ya seguiremos mejorando el equipo de cara a la próxima temporada Y ahí veremos si se puede luchar por algo más Pero es que También hemos tenido mala suerte, tío Nos ha tocado más el City y el octavo, ¿sabes? Nos podría haber tocado un rival más débil Pero no ha sido así Joao Félix se ha hecho un doble Tejas como día marcado otro gol 0-3 Si ganamos al Gil Vicente Sumamos 3 más Y en principio Pues seguimos con 6 de ventaja Ahora mismo 7 Porque el Braga no ha jugado Que lo hará ahora Lo hará ahora y ganará seguramente Bueno, pues nada Pues a seguir mejorando el equipo Ahora mismo lo que nos queda Ahora mismo lo que nos queda Es seguir mejorando el equipo Hacer que siga progresando Y a partir de ahí Pues ya iremos viendo Las posibilidades que tenemos La próxima temporada En esta temporada Teníamos muy claro Que no íbamos a ganar la Champions Pero, bueno Tampoco esperaba caer en octavos No se esperaba por lo menos Llegar a cuartos, ¿no? Pero al final eso También va a depender mucho De los rivales Es así Es que Si hubiésemos tenido suerte Con los rivales Igual hasta habríamos ganado La Champions esta temporada Pero Muy difícil Muy difícil Pero Igual habríamos tenido Incluso esa posibilidad De ganar la Champions No va a ser así Y Bueno, pues solo nos queda Solo nos queda mejorar Solo nos queda seguir mejorando Seguir trabajando Y Llegar a algo Más adelante El Braga Estaba diciendo yo antes A siete No, no está a siete Está a nueve Está a nueve Y ha perdido Sí, está a nueve Sí, ha perdido su partido Y se ha quedado a nueve Y el Sporting Que ahora mismo segundo Y al que nos enfrentamos ahora Está a ocho Vale Me parece Correcto Tenemos racha de 17 victorias ¿No? De 17 partidos sin Sin perder en la Liga No El Sporting de Lisboa Jugará con más intensidad Puede ser Hombre, está a segundo Si quiere ganar la Liga Tiene que ganarme Esto es así No le queda otra El que está desaparecido Es el Porto, tío ¿Dónde está el Porto? Está cuarto A once puntos ya, eh Bastante lejos No tiene posibilidad De ganar la Liga Y veremos si se clasifica Para la Proximal Champions O no Vale, pues nada Pues tenemos partida Contra el Sporting Vamos a Por ello Es que no hay No hay mucho pues aquí Está el equipo titular bien Está en condiciones Y La mejor forma de creernos Una posible remontada Contra City Es ganando estos partidos Benfica Sporting Otra segunda clasificada Que está ahora mismo A ocho puntos Y que se queda a once Después de esta victoria Claro que sí Gabriel McAllister Y Calumac Somodori Marca los goles Tres a uno Victoria Tres puntos Y el Sporting a once El Sporting a once El Braga se queda a nueve Porque ha ganado su partido El Benfica puede confiar en Joe Félix Sí, pero No siempre Podemos confiar en Joe Félix Pero no en Joe Félix Para la Champions No sé No, es que no Han llevado feliz para la Champions De momento no No ha parecido en el partido De ida contra el City Que un gol Pues mira Pues perder uno o dos Pues habría sido otra cosa Habría sido perder igualmente Pero Una derrota diferente Marcando un gol Perdiendo solo por un gol Habría sido algo diferente Un uno o dos A un cero o dos Que hemos tenido Antes Tomilla Susube También lo hace Max Arons Y nosotros que Vamos a ver Los mensajes Que se cuenta aquí Informe de esto No me interesa Y chiquiño que quiere más minutos Pues Pues va a ser que no Lo siento mucho Pero va a ser que no Vale, sigamos avanzando No No me pares para nada Tío Esto es pararme Venderme los mensajes Y que no haya ningún mensaje nuevo ¿Por qué? ¿Por qué sucede? Domínguez vendido Vale, Jorge Domínguez fuera Uno menos Si tenemos partida contra el Fan malicao Fan malicao Fan malisao No sé cómo se pronunciará El nombre de este club De este equipo Y nosotros que Vamos a ver Porque tenemos esto El sábado Si no me equivoco El miércoles La Champions Efectivamente Yo creo que hay días Suficientes ahí Cuatro días Hasta el partido del City Así que al principio Bueno, jugar los titulares ahora Jugar a los titulares contra el City Y seguramente Los elimine el City Pero bueno Intentaremos Intentaremos dar la cara, ¿no? Ya llevamos dos goles en contra Lo suyo sería O un empate Para mantener esos dos goles O incluso ganar nosotros El partido por un gol Para que la diferencia De goles global No sea muy alta, ¿no? Yo creo que Que es lo que deberíamos intentar ¿Famalicao o Benfica? 0-5 Toma ya 0-5 con 9 0-5 con 9 jugadores ¿A qué juega mi equipo? Pregunto ¿A qué juega mi equipo? En el minuto 18 Han expulsado a Gabriel Y en el 52 A James ¿A qué juega mi equipo? Tío, que hemos acabado el partido Con 9 y hemos ganado 0-5 Tan superior es mi equipo Que con dos jugadores menos Hemos conseguido marcar a dos goles Y con un jugador menos Hemos conseguido marcar cuatro Es increíble Es completamente increíble Lo que hemos hecho Yo creo que al juego este Le da igual, tío Cuando te expulsan jugadores Es que le da igual, tío Te expulsan jugadores Y da igual No tiene sentido Que con 9 jugadores Yo haya ganado 0-5 Es que no tiene ningún sentido, tío Sé que me estoy quejando Con la victoria mía Pero es que si no tiene sentido No tiene sentido O sea, a mi favor O en mi contra, ¿no? Igual que me quejo Cuando tengo algo en contra Pues me voy a quejar ahora Que tengo algo a favor Que no tiene ningún sentido ¿Cómo vamos a ganar 0-5 Con 9 jugadores, tío? ¿Tran superiores somos A ese equipo? No lo creo Bueno, chat de jugadores Veamos qué pasa aquí Últimamente estoy en una forma Bastante buena Pues sí Todos los partidos importantes De hecho, Fernández Ya jugará Ya tendrán minutos, supongo Llega el City Llega el City de nuevo Más que llega Vamos nosotros a Letizas Vamos nosotros a A Manchester Un poco hay que ver aquí, ¿no? Posibilidad de ese pasar Vamos a darle un 0-1% Por darle algo Por darle a Por darnos a nosotros mismos Alguna posibilidad Porque esto es el FIFA Y a veces pasan cosas raras, pero Pero no doy más de un 0-1% De posibilidades De pasar nosotros Posibilidades de marcar gol Vamos a darle un 5% De posibilidades de marcar Un 5% yo creo De posibilidades de marcar Si no me he marcado antes en casa Veo difícil que me marquemos a la hora Por eso digo un 5% Un porcentaje así bajo Posibilidades de que el City Nos golee 70% 70% De que caiga una goleada del City Estoy tirando así Porcentajes, ¿no? Voy a ir tirando porcentajes Y vamos a ver qué pasa Según los porcentajes que he tirado El City nos va a golear Y además no vamos a marcar gol Manchester City En fin, que vamos a por este partido Y vamos a ver Qué es lo que ocurre Pues 3-0 Pues se ha pasado lo que estaba diciendo yo Que el City nos golea Y que nosotros no marcamos gol Bueno, pues ahí queda Ahí queda el resultado 3-0 0-2 en la ida 5-0 en el global No hemos conseguido marcar Ni un solo gol En octavos A ver Era lo que tenía que pasar O era Lo que sabíamos que iba a pasar Es que no hay Debe a misterio Aquí no hay que buscar mucho más, ¿no? Nos ha eliminado el City Pues sí, pues es que Lo normal que nos eliminase el City También os digo Los que había de primeros de grupo Es que realmente no había ninguno fácil Es que nos habría echado cualquiera Es que nos habría echado cualquier primero de grupo Es lo que hay Esto es lo que nos ha dejado esta Champions Y que nos hayan echado de la Champions Significa Que tendremos Una temporada más En Europa Ir con Europa Y no en el Benfica Porque igual Cambiamos de equipo No lo sé No lo sé, no lo sé Pero Bueno, cabe esa posibilidad Cabe esa posibilidad De cambiar de equipo Tenemos partido contra el Club Deportivo Aves El equipo titular está cansado Quizás es el momento de jugar un partido hoy, ¿no? Sí, podría ser el momento de jugar un partido hoy Por cierto, nos queda nada Nos queda nada El siguiente episodio es el último Vale, vamos a jugar este partido Contra el Aves Club Deportivo Aves, ¿no? Creo que es Club Deportivo Aves Creo que es el nombre del equipo O algo así Vamos a jugar el partido Como bien decía Y bueno, pues El Deportivo Aves Ahí está Club Deportivo Aves Algo así será En portugués Bueno Suplentes Suplentes para este partido Jugamos en Europark Evidentemente no es el estadio oficial de este equipo Y con los suplentes Pues vamos a ver cómo funciona esto Vamos a intentar ganar el partido Y a por la liga No, es que ahora mismo es el único objetivo que nos queda Aquí estamos en Europark Yo creo que era el estadio Bueno, no es el estadio oficial del Deportivo Aves Ni de coña Estamos en la jornada 25-26 De la liga nos Y vamos a intentar sumar Tres puntos más Que nos acerquen al título El pequeño que la ha dejado para la entrada Y eso Fernández No va a marcar La para el portero Que para la ha hecho, tío Ojo a los tres Que va a llegar delante El portero va a fallar Joder, el portero, tío Y al palo Pero, pero, tío Por favor Y ha sido fuera de juego De Raúl de Tomás Que no entra el balón, tío Joder, vuelvo a salvar el portero Y vuelvo a ser fuera de juego No, no es fuera de juego Por fin marcamos un gol De verdad ¿Qué partido está haciendo el portero? Está haciendo el partido de subida Está haciendo el partido de subida Lo que está salvando ese portero No es normal, tío Es increíble Es increíble Las estiradas que está haciendo Vamos, chicos Sí, vamos a marcar un gol Antes del descanso Ha sido la última jugada Y bueno Pues no vamos 0-1 al descanso Es que Si lo vamos ahora mismo 0-3 o 0-4 Es por el portero Es por el portero Que está haciendo Partido de subida, vaya Vamos a ver las Las estadísticas al descanso Y aquí estáis viendo Las estadísticas al descanso Son siete tiros a puerta Y ya veis que no estoy tirando Desde mi casa No, no, no Que estoy tirando casi todos Desde dentro del área Y uno desde la frontal Es que es increíble, tío Vamos a ver si en la segunda Se come alguna ¡Wow! Qué tirito de Florentino Desde la frontal Ajustado abajo Al palo derecho Y marca 0-2, claro Raúl de Tomás Raúl de Tomás Es increíble Recibe Y se da la vuelta En un momento Tira Y marca el tercero Pues ha dormido la defensa Ese robo rápido Chiquiño Pase de la muerte Para los C Y los C Que va a firmar El cuarto Va a ser la última Vamos a la contra Vamos a ver si podemos llegar Con los C Al segundo palo Segundo palo Que está entrando Miguel Que está entrando Miguel De la cantera No El pequeño canterano Que no va a conseguir Recibir ese balón El portero la saca Y el partido que va a acabar A un 0-4 Un resultado que refleja Mal la realidad Que es el de la primera parte La verdad Y aún así Creo que se queda corta El 0-4 Pero bueno Sumo resultados Resultado agultado Son tres puntos Y toca seguir Con más 11 tiros a puerta Al final Creo que habían sido 7 tiros a puerta En la primera parte 11 totales He tirado 4 tiros a puerta En la segunda parte De los cuales han entrado 3 La efectividad Entre una parte y otra Pues ha sido bastante Diferente Ya lo veis Pero bueno Lo importante es que hemos ganado Hemos subido los puntos Y seguimos siendo líderes Con varios puntos De ventaja Eso es lo importante En el siguiente episodio Decidiremos la liga Y quizás Decidamos un próximo Futuro destino Veremos Veremos Cuando goles Los he gozado Y la victoria Ha sido el hombre de partido ¿Alguna declaración al respecto? Porque ha jugado fenomenal No te puedo decir más La racha ¿Cuánto tiempo Podremos mantenerla? Pues quiero éxitos A largo plazo Como ganar la liga Una y tres rotunda Algo que decir Pues No Realmente no tengo nada Absolutamente nada que decir Fin de la sanción Llevamos 25 partidos de liga ¿Cuántos son totales? Pues queda uno Seis Nueve Vale, quedan nueve Hoy vamos a ver como mínimo Dos más Seguramente Y para el último episodio Dejaremos siete partidos Los siete últimos partidos Sí, es probable Que hagamos algo así Básicamente porque Nos va a dar tiempo ahí De hacer Yo creo como mínimo Dos partidos más Seguimos entrenando A nuestros jugadores A nuestros jóvenes jugadores A nuestros suplentes Tomillasu, Loceka Tia Volmada Max Arons No sé si queda algún suplente más Para llegar a 80 O solo quedan estos Diría que solo quedan estos Confirmado Solo quedan estos También quedaba Diogo Costa Pero en este mismo episodio A su vida a 80 Jugadores con compromisos internacionales Vemos ahí unos cuantos Ahora mismo no me interesa eso demasiado Así que me interesa Se pareció contra el Marítimo Tenemos ahora descanso Si ha llegado Si ha llegado Lo de los compromisos internacionales Es porque hay parón Después de estos Pues nada Pues titulares Volvéis a la carga Volvéis a jugar un partido Contra el Marítimo Que algún ha tomado Y firma dos goles Y el otro Lo hace Lo hace 3 a 0 Tres puntos ¿Y cuánta ventaja? Porque eso no lo sé Ahora mismo 12 El Braga tiene un partido menos Pero ahora mismo 12 Y 14 contra O frente al Sporting de Lisboa Al Sporting de Portugal Pues bien Bien Es una ventaja Bastante amplia Una ventaja con la que Bueno Podremos ganar varias jornadas Antes de la liga Si no la liamos Espero que no Voy parándote por aquí Para hacer un entrenamiento Ya han jugado Y el Sporting de Braga Hasta 9 Vale Vale El Sporting de Braga Hasta 9 Sigue siendo una ventaja De 3 partidos Y quedan 7 ¿No? No quedan 8 Ahora mismo quedan 8 Y tenemos una ventaja De 3 partidos Ganando 5 Somos campeones Así que bien Realmente bien ¿No? Informe sobre el filial No me interesa De momento Y partido contra la Santa Clara Dejadme que le eche un ojo A una cosita Y es el tema de trabajo O sea Comentábamos antes que Bueno a ver El objetivo es ganar la El objetivo es ganar la Champions No tiene por qué ser Con el Benfica No tiene por qué ser Con el Benfica Y por ejemplo Aquí nos aparecen ya Equipos de la Serie A Equipos top de la Serie A Equipos que luchan O que pueden luchar Por la Champions Hombre Un Inter de Milán Un Inter de Milán Como tercer destino De este mundo carrero Tratamundos En nuestro objetivo De ganar la Champions Un Nápoles Quizás Un Fabián Ruiz Irving Lozano Manolas Una Un Milán Un Milán no Un Milán lo veo más lejos Pero Un Inter de Milán Lukaku Bertong en Godín Con Lautaro Martínez O un Nápoles Podrían ser equipos interesantes La Juve Bueno Tampoco hay que descartar la Juve Hay cosas eh Hay cosas Yo dejo una pregunta En este episodio ¿Queréis que cambiemos de equipo Para intentar ganar la Champions? ¿Cuánto nos puede costar? ¿Cuántas temporadas nos puede costar Ganar la Champions Con el Benfica? ¿Cuánto podemos tardar? ¿Cuánto podríamos tardar? Si nos vamos a otro equipo Superior al Benfica En el que la cosa sería más fácil Son preguntas que lanzo Y son preguntas De las que espero Respuestar en comentarios Vale Os espero en comentarios Para ver que opináis Sobre todo esto Ahora tenemos partidos Yo creo que ya los suplentes No tienen que jugar más Los suplentes no tienen por qué jugar más No Pues suplentes Gracias por participar En este último partido Que han jugado Lamentablemente No vais a tener que participar más No va a ser necesaria Vuestra participación 5-1 Ganamos a Santa Clara Con goles de todos los jugadores Menos Boadu Boadu que empezó Fortísimo Empezó marqueando Un montón de goles Y se ha pagado Se ha pagado claramente Es que ahora mismo Hacho Modoy Es el goleador del equipo Con 19 goles Y por lo tanto Eso aparece Macalister Que aparece Joao Félix Boadu aparece con 10 goles Ya bastante más abajo 9 menos que Hacho Modoy Y 5 menos que Macalister o Joao Félix Pero es que Boadu De los 10 goles Metió 6 o 7 En los 3 o 4 primeros partidos Si no recuerdo mal Boadu está Está mal Está mal Tío Ha marcado goles 10 goles está bien Pero Pero si empezó muy fuerte Y lleva mucho tiempo En el que Está marcando muy muy poco Una pena Una pena Si hubiese seguido Con ese ritmo goleador Pues estaríamos hablando Ahora mismo De que llevaría 20 y pico goles Y estaría como Pichichi de la liga Cuando digo 20 y pico Igual estoy hablando De 30 ¿Sabes? ¿Sabéis? Vale Llevamos 27 jornadas Ahora si el Sporting de Braga Está a 12 puntos Ahora si ha perdido Y ahora si tiene problemas Con el Sporting de Braga Al que nos enfrentamos Ahora mismo Vale pues yo creo Que para acabar el episodio De hoy Enfrentarnos al Sporting de Braga Y dejarlo sin opciones Y ganar a la liga Puede ser un buen final También puede pasar Otra cosa distinta Y es que el Sporting de Braga Me gane Y la lucha por el título Pues Bueno Se cierre un poco más O se abra un poco más Mejor dicho Y tengamos que decidirlo En el siguiente episodio Si yo gano ahora Son campeones Esto es así Le saco 12 puntos Si yo gano ahora Soy campeón Porque el Sporting de Lisboa Está ahora mismo a 10 De ganar yo el partido Que tengo de menos Serían 13 Y el Sporting de Braga Se quedaría 15 Si ganamos este partido Somos campeones Esto es así Partido Contra el Sporting de Braga Creo que el último partido difícil Que nos queda en esta temporada En la Liga 2 Y ganamos 0-3 Al parece Aparece 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 0-3 3 puntos 15 De ventaja Frente al Sporting de Braga 13 De ventaja Frente al Sporting De Lisboa Al Sporting de Portugal 13 también Frente al Porto Que ahora de repente Se cuela como tercero Y por tal Que nos enfrentamos En la siguiente jornada Bueno pues eso Eso ya lo veremos En el siguiente episodio No lo vamos a ver en este Y así dejamos Un partido así interesante Para Para ese episodio final Pues nada Pues con esto Yo creo que vamos a dejar El episodio de hoy Creo que ha sido Un episodio interesante Bueno La Champions Pues ha pasado lo que ha pasado Ha pasado lo normal Lo que realmente sabíamos Es que Nosotros al City Es que Pocas opciones había Muy pocas opciones había De eliminar Más el Cercer City Me habría gustado Pues Para plantear Plantar cara De alguna forma Porque nos han metido 5 El global ha sido un 5-0 Pero bueno Es lo que hay Con esto Dejamos el episodio de hoy Espero Que os haya gustado Si veis que es eso Si podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!